Diego Pari fue nombrado como embajador ante las Naciones Unidas, reemplaza en el cargo a Rubén Darío Cuellar. En sesión reservada, el Senado Nacional nombró al ex canciller Diego Pari como embajador ante la Organización de Naciones Unidas. Su nombramiento fue propuesto por el órgano ejecutivo y este jueves el Senado ratificó esa decisión. El tratamiento de esta designación se realizó con dispensación de trámite. Pari asumió el cargo de embajador ante la Organización de Estados Americanos antes de su designación como canciller en el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo. El MAS ha usado lógicamente su rodillo paramentario, entiendo que los senadores sesionaron en sesión reservada y el MAS ha impuesto a una persona que ya estuvo en el anterior gobierno, lo que nos hace ver que efectivamente no existe tal renovación en el MAS. Claramente hay una pugna entre un sector que obedece a los lineamientos de Luis Arce Catacora y otro sector que obedece a los lineamientos del expresidente Evo Morales. Gracias.